Tenemos noticias nuevas y las vamos a mostrar right now Spoiler, vuelve la Ultra Ball No, me spoileaste, me spoileaste todo, shabón No, ya nos vamos entonces, ya spoileó todo, Chuaquil, nos vamos Nah, sí, se viene la Ultra Ball, se viene la Ultra Ball Uy, ¿qué pasó? Tan, 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 tan Vamos a hacerlo épico, let's go Noticias de las cartas Pokémon Sí, ¿qué se viene? Vuelve la Ultra Ball Y vuelven otras cositas Bueno, llegan otras cositas ¿Por qué? ¿Por qué? Se revelan 100 Stardex De inicio, somos yo que dice eso, ¿no? Sí, 10 cubiertas diferentes con Kingler VMAX Ah, perro, llega Kingler VMAX Todos queríamos Kingler VMAX, ¿o no? Bueno, ahí llega el Kingler, el Kuki Kuki VMAX Más de 100 Stardex han sido revelados Pokémon lanzará literalmente 100 mazos diferentes Opa, para los que extrañaban los deck preconstruidos Los deck de inicio Las barajas temáticas Bueno, llegan 100 barajas distintas Los mazos se crearán a partir de una biblioteca de 414 cartas Igual no son muchas, igual no son muchas Son como 3 expansiones nuevas Al ojo Y la mayoría de las 414 cartas serán reimpresiones Ah, perro Pero muchas serán nuevas Muchas cartas serán nuevas Y otras serán ilustraciones nuevas Pero con las mismas cartas Cada mazo tendrá 60 cartas Se enumeran de 100 para ir indicando qué mazo es Ok, vuelve la Ultra Ball Nice Bonita ilustración de la Ultra Ball Me gusta, me gusta Las barajas se lanzarán el 17 de diciembre Por 790 yenes Cada uno ¿Cuántos son 790 yenes? No lo sé A ver, vamos a ver ¿Cuántos son 790? ¿A 7 dólares una baraja? Está barato Está barato Está barato 7 dólares 20 Una cagá Re barato Es difícil que lleguen acá a Latinoamérica Podrían llegar como productos promocionales Lo más seguro Y vendrán con contadores de daño Marcadores de... Ya no viene el GX Se fue el GX F-Sota por el GX F-Sota por el GX Viene el Kingler B Con... Burbu... Burbufeo Lanzan la moneda Si sale cara Buscan tu mazo Hasta 5 cartas de energía agua Y unenla a tus Pokémon De la manera que tú quieras Interesante el primer ataque del Kingler Una energía Y... Buscamos 5 energías en tu mazo Uff... Uff... Y pinza salvaje 200 puntos de daño Este Pokémon hace 30 puntos de daño Ese mismo Ahí está el Kuki Kuki ¿Se ve? Sí, se ve el Kuki Kuki Se me había olvidado que Kingler tenía forma V-Max Y acá lo vemos ¿Crayogonal 2.0? Sí Pero este busca ¿Crayogonal veía en las primeras 5? Me parece mucho mejor Mucho mejor A ver si le sacan alguna herramienta a los Kingler Ahí está el Kingler V-Max El señor Kingler Re barbón El primer ataque es lo mismo, ¿no? Buscan tu baraja 5 energías agua Y unenla a tus Pokémon de la manera... Ya, ok Va Va Yo lo salía con el Krabi Y el estadio que cura los 100 puntos de daño Por último te tocan el Kingler Lo de evoluciones y le curan los 100 Pinza salvaje 240 Este Pokémon se hace 30 puntos de daño a sí mismo 240 por 3 energías Me gusta, me gusta Está bueno Jugable No sé Hay que ver qué tan potente se pone eléctrico Yo creo que... Deferential Pikachu Pikachu con Bomba Relámpago 100 puntos de daño Puede descartar toda la energía eléctrica unida a este Pokémon Si lo hace se te ataca a 100 puntos más Uff Con Fluffy Está diciendo, ¿no? Está diciendo Pikachu con Fluffy No queda otra opción Se viene Pikachu Fluffy Actualmente se puede jugar el Pikachu Vimax Fluffy Así que puede ser, ¿por qué no? Uff, otro Zamacenta Muy distinto al que ya teníamos Este Zamacenta de aquí Este Zamacenta dice Postura Real Puedes usar estabilidad durante tu turno Si lo haces, tu turno termina Descarta las cartas de tu mano y roba 5 cartas Ok Ok A ver qué ataque tiene Para ver si por último con el ataque se salva Para acelerarse los primeros turnos podría ser Descartas la mano Si no tienes muchas cosas Para el siguiente turno hacer el platillo metálico Un motor cuando está estancadísimo podría ser ¿Por qué no? Costes retirados Globelio Explosión de venganza 120 puntos de daño Este ataque hace 30 puntos más de daño por cada premio que haya tomado Uff Un Revenge Killer Cuando la partida esté bien entrada Puede ser de la suya Puede ser de la suya esta cosa Doubling colora y metal Me gusta Noo Griden Y se lanza la moneda con 40 puntos de daño Y si sale cara el Pokémon activo ahora está paralizado El Body Slam Viejo y confiable Body Slam con doble energía incolora Y con triple incolora Colmillos godiciosos 120 puntos de daño con 3 energía y robas 3 cartas Muy Miaumi Max Que desapareció de la faz de la tierra Uff Espérate Vuelve Stone Land Si el mismo Stone Land que teníamos antes Si debilita un Pokémon con el primer ataque Toma un premio extra Bien Y 120 y se hacía 30 así mismo creo Luego tenemos a Voltour Este Voltour es el Voltour B Pero no ha salido No lo he visto A ver Creo que viene en Fusion Strike Acá te encontré perro Acá te quería ver Dice 30 puntos de daño Puedes cambiar este Pokémon por un Pokémon en la banca Ok Electro Bullet 120 puntos de daño Este ataque hace 30 puntos de daño A uno de los Pokémon en la banca de tu oponente No está malo No está malo Tenemos al Voltour Con una realustración un poquito más Más Sweet Acá está más Ovo Acá está más U Este será la baraja número 70 Vale Tenemos a Xolteon Xolteon Promo Que llegó en Ahora Ahora en esta expansión de Evolving Sky Cielos Evolutivos Ok Volt Xolteon Tayranitar Umbreon Rayquaza Rayquaza V Vinasor Este es el Vinasor de la baraja ¿Cierto? Creo que sí Creo que sí El Vinasor de la baraja Y ya dimos la vuelta 100 barajas japonesas Que llegan ahora ¿Cuál podría ser tu baraja favorita? No sé cómo lo van a hacer en el online Quizás esto venga a reemplazar un poquito Lo que fueran las barajas temáticas Puede ser ¿Por qué no? Quizás con un valor un poquito más elevado Ya que vendrían mejor construidas Y vienen con Pokémon B Podrían Al ojo Yo te digo que podrían costar hasta mil monedas Si es que llegan a salir al Pokémon TSG Online Y si no, lo más seguro es que vengan como artículo promocional Yo soy Mr. Toro TSG Suscríbete para más noticias de las cartas Pokémon Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo de todo corazón a los miembros del canal Muchas gracias amigos miembros Muchas, muchas gracias Un saludo a ptsgostor.com Pueden seguirlo por Instagram y Twitter Facebook también A veces regalan códigos por allí Así que vayan a seguirlo a ptsgostor.com Y tienen el 5% de descuento si compran en la página Pueden pagar con Google Pay o con su tarjeta de crédito de confianza New Birexia si quieren productos físicos Y eso, nos vemos en el próximo vídeo Bye bye Postdata, esto lo grabamos desde la plataforma morrada Así que si quieres seguirnos allí Nos harías un gran favor Nos vemos pronto Creo que si esto se sube el domingo Hacemos directo el día domingo Después del evento de Fortnite Bye Chau